Fernando Ferrer, el honorable presidente del condado de Bronx. Fíjense cómo ha cambiado la situación en este condado. 40 años atrás ni nos permitían andar en este parque. Y hoy en día tenemos conciertos en español. Por fin tenemos, por fin tenemos un campeón como el licenciado Pires Rivera en la asamblea estatal luchando por nosotros. Latinos en cada nivel de poder en este estado. Es sumamente importante reconocer, ¿cuándo ustedes votan? Levanten la mano. ¿Cuándo ustedes votan? Este martes. ¿Y cuántos son demócratas? Este martes queremos el día de la primaria demócrata. Un día sumamente importante porque tenemos que mantener nuestro progreso, mantener nuestra presencia en la comunidad en general y especialmente en el condado de La Salza. A votar todos por Pires Rivera para asambleísta. El licenciado Pires Rivera. Israel Martínez para líder de inscrito. Carlos González y Gladys Williams para miembros del comité estatal. Y yo no estoy postulándome este año. Ya las elecciones mías se fueron. Pero ¿quién sabe del futuro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si esta ciudad de Nueva York, que ya es tiempo tener un alcalde moricua? ¿Y quién sabe si en el estado de Nueva York, ya es tiempo tener un gobernador moricua? Con su ayuda, si votamos masivamente el martes. Gracias, hermano y hermana. Gracias. Roberto Ramírez. Un aplauso para Roberto. Ese va a ser el próximo alcalde que habla, o el próximo presidente, o el próximo gobernador. Yo quiero que ustedes me hayan escuchado a mi presidente bien claramente. El momento ha llegado que la ciudad de Nueva York elija un alcalde que sea puertorriqueño. Y para mí, ustedes saben que tenemos aquí a un muchacho tremendamente cualificado, Fernando Ferrer. Y no es cuando él tan solo hace campaña, porque Fernando Ferrer no está cogiendo para campaña. Él sale a luchar por lo suyo, de la misma manera que ustedes han salido a luchar por él. ¡Que Dios me lo bendiga para adelante! Quiero saludar a esta preciosa comunidad puertorriqueña, pero en especialidad, ¡que viva la mujer puertorriqueña! Yo creo que en ningún lugar del mundo hay una mujer más bella que la mujer puertorriqueña. Yo quiero darle un saludo muy cariñosamente a todo este pueblo y agradecerle el respaldo que en el pasado me dieron cuando fui electo asambleísta del Estado de Nueva York. Quiero también agradecerle el respaldo que me dieron cuando me eligieron líder de distrito. Y ese voto que ustedes me dieron, yo lo puse en harto, yo lo puse en orgullo, porque fui uno de los legisladores que más hice por este pueblo tan bonito como es la comunidad puertorriqueña. Y junto a Roberto Ramírez, al concejal José Rivera, al presidente del condado de Elbrón, quiero unir mi talento, mi inteligencia para hacer posible que en un futuro no muy lejano tengamos un alcalde puertorriqueño, que tengamos un gobernador puertorriqueño y que podamos ampliar este progreso que tanto sacrificio y lucha y sudor de sangre le ha contado a la comunidad puertorriqueña. Y este martes, este martes, faltan unos cuantos días, salgan a votar y voten por estos candidatos que verdaderamente se han sacrificado por la comunidad puertorriqueña. Relijan a Pires Rivera y como si eso fuese poco, necesitan su voto. Y una vez más, que viva la mujer puertorriqueña. A. P. P. F. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!